Hola que tal bienvenidos mi nombre es Andres y bueno en esta ocasión vamos a ver pues un vídeo de esos que como le gusta a muchas personas vamos a hacer un mantenimiento un poco rápido como podrán ver enfrente pues tengo el cpu de mi papá es un Cougar MX330G este la verdad es un excelente gabinete en su momento pues de quise volver a conseguir otro igual pero la verdad ahorita si ya le subieron bastante y anda arriba de los 1500 pesos mexicanos pero la ventaja es que es un gabinete de torre y aún así se aprovecha bastante bien tanto la parte frontal que se puede usar un ventilador incluso este como se llama perdón un disipador en este caso líquido un enfriamiento líquido de 360 milímetros porque si permite todavía colocar detrás ventiladores o 360 milímetros nos permite el cd y algo que me encanta ustedes saben que me gusta que los así que los paneles frontales pues vengan con preferentemente pues puros puertos 3.0 pero bueno cuando no se puede como este son dos puntos dos de 2.0 y dos de 3.0 es algo que me encanta bastante en este gabinete y pues bueno la verdad traté de conseguirlo pero pues ya no hay más de estos gabinetes que lo que vamos a hacer pues rápidamente vamos ahorita a abrir nuestro gabinete para ello pues voy a poner hacia el otro lado para poder quitar los cuatro tornillos que en este caso sujetan el acrílico de abajo voy a tratar de hacer una ligera pausa ok una disculpa pero es que como estaba saliendo en las tomas y andaba un poco pues ahí fachosito pues ya fui a poner por lo menos una playera pero bueno vamos a continuar en este caso pues bueno para abrir este Kuga MX330G va a ser muy sencillo pues como les decía ya he dicho ya he aflojado un tornillo nada más que lo volví a colocar para que no pasara nada simplemente hay que quitar los tornillos del acrílico de hecho ahorita que estoy viendo también no me traje un trapito aprovechando que llegue abajo de hecho creo que se puede quitar hasta con la mano porque los tornillos vienen con una rosca entonces realmente hasta con la mano recuerden que estos nunca bueno yo estoy acostumbrado a darles este consejo nunca van apretados a modo de ya no poder más al último quitando el último tornillo estoy sujetando el acrílico porque ahorita lo tengo este digamos que en modo horizontal en lugar de vertical entonces aquí pues no sé quiero que se tosote el acrílico que por cierto mi papá no le ha quitado para nada el plástico muchas personas pues hacen eso entonces ahorita voy a guardar mis tornillos y bueno vamos a retirar el acrílico el cual pues bueno le va a dar al rato una pasadita con el trapo bueno de hecho ahorita todo lo que voy a hacer es bueno el equipo no tiene mucho que lo había este utilizado dentro de un vídeo igual sin embargo como podemos ver pues si tiene ya su poquita acumulación de polvo realmente no tiene tanto es algo que me sorprende digo al final del equipo pues está en la parte cerrada entonces bueno esa es la ventaja que se tiene entonces ahorita lo único que voy a hacer es voy a inclinarlo ahí y ando llevándome bonito voy a acercarlo a este lado y bueno en este caso pues bueno vamos a trabajar casi siempre con los gabinetes acostados cuando vamos a hacer por ejemplo el retiro de una motherboard aquí lo que voy a hacer es cambiar por ejemplo la tarjeta gráfica de mi papá que es exactamente la gtx 960 en un modelo que en este caso es de geforce ocupa un poquito más de corriente ahorita estoy también desconectando porque tengo ya les muestro mis chumines déjense los paso bueno para que me vean lo que estoy haciendo y no solo el ruido de este lado ya tenía yo aquí digamos que mi masita de trabajo y todo había realizado por ahí unas pruebas el día domingo de hecho si visitan el tercer canal tengo unos videos de en vivo pero pues bueno en este caso pues si fue un total un total fracaso para mí ahorita nada más lo que estoy haciendo son pruebas pero bueno aquí vamos a ver que aquí tenía este para el en este caso recordarán esta motherboard es la que no se le puede instalar el bios la como se llama la wincore de nivdorf siempre me cuesta decir este nombre que bueno pues en este caso me la ha pasado mi compañero carlos poniagua que le mando un saludo un fuerte abrazo mi hermano no te he visto y no me has contestado mis mensajes pero bueno en este caso este pues estábamos haciendo unas pruebas con este equipo para ver que tal nos iba haciendo una parte de pues como especie de entre streaming y pues un podcast no que de hecho yo creo que lo voy a dejar mejor como un podcast en el cual pues mientras estoy jugando estoy resolviendo algunas dudas porque ya vimos que para el streaming somos pésimos pero bueno de ahí salió esta gtx 960 que es exactamente el mismo modelo que tenemos acá el del podcast vamos a dejarlo ahorita nos vamos a centrar en esta parte ahorita voy a sacar el equipo aquí tengo mi gtx 960 que voy a dejar de lado para poderla retirar primero hay que retirar este backplay hoy voy a hacer el video al estilo antiguo la verdad este puede ser que sea un poquito tardado pero yo creo que a muchos les gusta pues ir viendo el paso a paso y no tanto cortarlo y ya dejarlo a medias si quieres puedes ir adelantando poco a poco el video no lo de menos de hecho ahorita ya está porque ven que es completamente completo perdí mi tornillo que te puedo recuperar pero bueno ya una vez que vamos a quitar esta tapa que cubre digamos este las láminas para en este caso tarjetas o adaptaciones que se tengan a la motherboard que le llamamos aquí en méxico expansiones perdón se me fue ahorita la palabra retiro mis otros dos tornillos para que de esta forma ya quité aquí mi cable de corriente entonces lo que voy a hacer ahora sí es este en la parte de abajo siempre en todas a de hecho que me traigo un cable para que se vea un poquito más claro porque no tengo ahorita una motherboard a la mano pero si tenemos aquí mi extensión que estaba usando precisamente ahorita en la máquina que estamos usando para pruebas aquí esto es bueno al momento que conectamos nosotros vamos a imaginar que esta es la motherboard cuando nosotros instalamos una motherboard de hecho aquí está el seguro todas todas traen un seguro pero no quiere entrar ahí está ya entró entonces todas tienen un seguro más o menos como este en todas las motherboard nada más que es una palanquita que hay que hacer hacia abajo esta se hace hacia atrás y hacia adelante para que precisamente no se vaya a haber una desconexión entonces nosotros jalandolo pues ya sale entonces más o menos esto es lo que tenemos en nuestra motherboard en este caso voy a tratar de enfocarlo pero lo que pasa es que si va a estar un poquito difícil no tanto por ahorita mi mi tripié sino que ahora voy a prender en tantito la lámpara un segundo y bueno encendiendo flash todavía así no alcanzo todavía a verlo vamos a ver si de este lado un poco me estorba aquí un poco lo de la memoria RAM pero vamos a ver si se alcanza aquí porque si se alcanza a ver esta pestañita que tenemos aquí es la que nosotros hay que hacerla hacia abajo para que nos libere del PCI Express nuestra tarjeta gráfica pero realmente como les digo no es muy difícil ahorita lo voy a hacer ya más o menos les explique incluso cómo está el segurito pero son detalles que nosotros si tenemos que cuidar cada vez que retenemos nuestra tarjeta gráfica si se encuentra el segurito o algo podemos este lastimar las patitas que bueno no se la verdad tanta tecnología que hemos sacado en tarjetas gráficas y al final del tiempo dejen pausa un momento para apagar el flash listo perdón es que tengo de por si luz de fondo y luego se calienta el equipo y deja de grabar y no me doy cuenta te les decía tanto tecnología que tenemos pero la parte que nos sujeta el PCI Express esta pequeña plaquita esto pesa realmente ahorita con la lámina de disipación ventiladores y todo lo que trae pesa demasiado entonces nosotros lo jalamos mal o algo y eso se nos llega al cuartel pues se llamaba tarjeta de video es lo único que pues bueno hasta hoy en día que pues siguen saliendo nuevas y nuevas y nuevas y no le ponen como que una protección no eso debe estar un poquito no sé más interno o algo para que pues no hubiera tanto problema pero bueno ahorita voy a presionar yo mi segurito que es hacia adentro y gana mi tarjeta gráfica y bueno una vez que ha salido de hecho les voy a mostrar aquí esta es igual la GTX 960 la diferencia trae un poquito más esta conexión de monitores que de hecho yo esta es la que voy a poner en venta yo ahorita ya congelé mi página de mercado libre iba a dejar esta pero la congelé ¿por qué? porque esta me gusta y se la voy a dejar a mi papá porque esta usa menos corriente es exactamente lo mismo tiene menos salidas de video pero papá no tiene tantos monitores nada más usa uno o mucho dos que le va a regalar otro pero este tiene es exactamente el mismo modelo la GTX 960 simplemente pues obviamente los fabricadores son distintos el chip gráfico es el mismo entonces eso es lo importante en una tarjeta gráfica que realmente ahorita lo que voy a explicarles ya más adelante en otros videos es que depende para que lo vayan a usar ahora les explico lo que tenía ahorita es este segurito este segurito cuando nosotros lo movemos este libera la tarjeta gráfica entonces fue el que ahorita retire para poder este continuar digamos que con este proceso de actualización bueno más que nada actualización pero un de mantenimiento yo también lo estoy haciendo como una especie de actualización porque en lugar del disco ss pero yo con mi disco iba a decir disco duro en lugar del ssd voy a usar una memoria m.2 entonces realmente ahorita pues lo que voy a hacer es abrirlo posiblemente igual le agregamos ahorita con 16 gb de ram yo creo que estaba bien papá pero le vamos a meter incluso otra para que tenga los 32 gb con el m.2 y pues se vea la diferencia en este caso pues va a quedar un maquinón es un equipo de séptima generación este contiene incluso el core i7 y lo tengo todavía su caja es el core i7 4000 perdón 4700K es una versión K la verdad es un excelente procesador que va excelente con la gráfica y pues bueno en este caso pues vamos a primero a quitar el ssd no voy a hacer tanto movimiento de cables lo que voy a hacer es abrirlo e irlo limpiando poco a poco porque como podemos ver también ahorita realmente no tiene un exceso muy grande de polvo esa es la ventaja que nosotros tenemos entonces nada más lo voy a abrochar voy a quitarlo las ventiladores frontales y voy a limpiar ahorita les muestro cómo se quita la parte frontal para que puedan hacer ese mantenimiento pero como les digo lo primero bueno ahorita estoy viendo que creo que trae dos ssd, ah no, uno es del lector y el otro es el ssd o sea realmente ahorita voy a poder quitar el ssd para dejar el m.2 pero en un momento se los muestro voy a hacer el equipo para atrás ok para poder quitar la tapa, bueno la segunda tapa que es la lateral izquierda pues tenemos igual la misma forma que los tornillos bueno les repito a mi no vamos a apretarlos mucho y como tienen una especie de muescas o muecas para los tornillos de hecho a ver gente lo enfoco podemos ver aquí que tienen esas figuritas a rayitas entonces lo hace bastante fácil a la mano poder retirarlos entonces igual los voy a poner por acá donde he ponido mis tornillos de esa forma pues nada más hacemos hacia atrás quitamos la tapa y pues bueno aquí vamos a tener ya acceso a todo porque aquí tengo mi ssd que en el caso de mi papá le he dejado una western digital si podemos ver que pues bueno estoy usando una fuente genérica en este caso una actec actec 600 porque son los equipos a los que le tengo bastante confianza aquí lo que decía me gusta mucho porque por ejemplo en un disco de almacenamiento en este momento vienen estas charolitas que pues nada más es ya no necesitamos atornillar atornillaríamos el disco duro sobre de este de esta backplay y nosotros lo estaremos sacando nada más con las titas por eso me gustó bastante este gabinete espero se pongan más económicos porque este yo lo conseguí económicos y pagué creo mil pesos fue mucho realmente ahorita que vean hasta 1600 1700 se me hace bastante bastante caro pero bueno así suele ser esto que lo que voy a hacer aquí tengo mi ssd lo que voy a hacer es liberar la corriente mi cable estoy viendo que es el de color negro y me voy a la parte frontal para de igual forma aquí tengo mi cable negro sata ya lo retiré lo vamos a poner por acá atrás y bueno la corriente aquí tengo para en este caso mi tarjeta gráfica solamente va a requerir de un puerto de 6 pines entonces realmente ya teniendo esta información pues nada más dejaría uno aquí yo les había dejado un adaptador recuerden que en vídeos anteriores he dicho que no me gustan mucho los adaptadores pero lo que tiene esta tarjeta y ahora en esta tarjeta esta fuente es que no me... ah no si me traen viendo aquí uno de 8 entonces le quitamos este y ya se hace de 6 no sé por qué ah ya creo que no llegó más bien ahorita que estoy viendo de hecho ni siquiera le dice gestiona mi pobre padre de los cables se ve esto muy feo pero creo que no llega déjenme ver antes de ver si quitamos la adaptación recuerden que vamos a meter una tarjeta gráfica siempre de estar acostada ahorita lo voy a hacer previo de hecho nada más la voy a montar rápido porque me falta obviamente hacerle limpieza no la voy a dejar con... con polvo ¿no? pero pues si por ejemplo la ponemos y cuando menos un tornillito de hecho este creo que no más usa uno qué ventaja ¿eh? qué ventaja esto lo pongo porque ahorita que la levante les repito esa parte es muy sensible ¿no? entonces más vale cuidar el equipo al 100% y lo que quiero ver si llega mi cable de corriente vamos a quitar ahorita el adaptador vamos al otro adaptador para liberar el cable y bueno tiene que salir más o menos a esta altura a ver si lo paso por aquí no, si va a llegar entonces nos olvidamos de adaptaciones en este gabinete porque tengo este de 6 entonces ya hasta me pongo contento no vamos a poder realizar un buen mantenimiento me pongo very very happy entonces pues nuevamente voy a quitarle mi tarjeta obviamente para eso pues voy a quitar mi tornillo y bueno en este caso la va a ser a través versión larga lo lamento pero es para que ustedes puedan ver básicamente cómo se hace un mantenimiento en un equipo quitamos mi tarjeta gráfica y bueno en este caso pues ya tenemos ahora sí el equipo para retirar, bueno ya retiré ahorita todos los cables que no necesitaba incluso los dos adaptadores que traía de la anterior tarjeta gráfica que yo creo que los voy a usar pero sobre mi otra motherboard ya vi que mi cable si alcanza mi cable en este caso tenemos aquí uno para la tarjeta gráfica de hasta 8 pines voy a usar nada más el de 6 entonces bueno este lo dejo de un lado ya desconecté los cables de mi SSD obviamente este ahí donde dije mi desarmador aquí está mi desarmador de cruz sujetando el disco ahora sí que por la parte de atrás porque si no bueno no pasa nada que se se caiga en la mesita con el con la mesita tengo aquí mi protección pero de todas maneras espero que sí voy a tener que dejarlo caer un poquito porque para tirar todos los tornillos aquí tiene su imáncito lo que estoy haciendo es primero limpiar lo que no vamos a ocupar ya este último y ahora sí lo agarro y no no va a caer ya lo tengo bien secretado y aquí tenemos nuestro Wester Digital de 480 GB entonces bueno ya estamos aquí quitamos los tornillos tenemos mis SSD y vamos a proceder bueno en este caso pues ya nada más hacemos el equipo el equipo no tiene mucho que se le hizo mantenimiento si vas a cambiar la pasta térmica ojo aquí sí tendríamos que quitar absolutamente todo y ahorita voy a traer de hecho aquí tengo esta herramienta china que ha resultado bastante bastante buena es este un compresor que puedes encontrarlo en aliexpress y todo realmente tú lo puedes hacer incluso con tu si tú tienes un este hasta con una secadora pero este no no me voy a decir ahorita la secadora con la aspiradora pero si tienes secadora también te puede servir puedes ayudarte también ahorita te lo muestro este viene hasta con otra herramienta parte de ese viene con esta herramienta que viene con una brochita y aparte del aire puedes hacer esto o con tu misma brochita para que vayas sacudiendo toda esta parte si vas a hacer una completa que yo creo que eso lo vas a ver pero cuando ya pase voy a sacar un vídeo pasando mi equipo a otro gabinete de hecho desde cuando estoy ahí anda mi SL 900 pero no he tenido tiempo la verdad ahorita en la mañana he estado algo bastante movido aparte de la chamba entonces yo estoy aprovechando ahorita que ando un poquito malito y que pues estoy aquí en casa para poder grabar rápido este vídeo entonces como les decía si van a hacerlo por completo si hay que hacer la desconexión de todo de todo el equipo eh cuidando mucho también por ejemplo las conexiones por ejemplo como este que el SATA viene con un candadito bueno con un pellizco este pellizco hay que presionarlo cada vez que nosotros lo movamos ahorita voy a subir de hecho lo voy a poner en el número 1 el CD porque pues no va a haber problema lo que quiero ahorita es sopletearla primero limpiarla bien ah y les iba a mostrar esto en algunos otros vídeos también con el SL 900 me han preguntado que onda con el panel frontal en estos equipos no hay que tenerle nada más miedo la parte de abajo viene vamos a voltearlo así hasta ahorita les muestro el SL 900 también y en este huequito aquí vas a meter la mano para poder retirarlo hacia arriba ojo hay quienes en videos lo hacen así como que muy brusco nosotros nada más hay que hacerlo con cuidado ahorita lo volteo de nuevo lo voy a sacar ladito hacia enfrente entonces lo que normalmente hago yo es recargarme para no hacerlo tan brusco y listo con eso nada más lo hacemos vamos jalando creo que tanto hay algunos cables que voy a soltar pero de esta forma estos son los cables eh no creo que están atorados con otra cosa es con estos cables que están arriba entonces eso lo hago porque uff si va a estar bueno la sapleteada no están tan marranos como esperaba porque les repito no tiene mucho que que se armó este equipo pero pues de todas formas ¿no? entonces hay que darle un buen mantenimiento ustedes están viendo que tanto polvo tiene en este caso pues bueno los cables que tengo arriba no hay ningún problema lo único que voy a hacer es checar que cables son y si no irlo girando para ir quitando el polvo entonces ahorita voy primero porque no traje también mi trapito ahorita le voy a dar primero la sacudida y luego con el trapo vamos a ir limpiando bien todos los componentes para mostrarles como queda ya esta parte de de la limpieza y empezar a cerrar el equipo con los nuevos componentes porque les recuerdo que esta motherboard en específico cuenta con dos puertos M.2 entonces aquí lo que tengo es uno yo tengo otro entonces en este yo creo que es el que va a estorbar menos pues le voy a instalar la M.2 para que en este caso de un terabyte pueda tener el sistema operativo y sea el equipo incluso más rápido pero bueno voy por el trapito para dar la sopleteada les muestro ya como queda esta parte del equipo recomendación háganlas en exteriores no en interiores porque se va a levantar el polvo entonces en un momento más regreso con ustedes ok en este tema vamos a poder notar un poco más el cambio realmente ahorita ya con la sacudilla y todo quedó perfecto y ahorita este coloque el panel frontal lo que voy a proceder bueno ahorita es a instalar este en este caso la SSD perdón la M.2 en este caso pues tengo la de ya saben que utilizo mucho la Kingspeak es una M.2 de entera y en este caso se van a agregar otros 16 tenía con 16 vamos a meter otros 16 de ram para que sean los 32 gigas entonces ahorita primero vamos con eso antes de meternos en la gestión de cables eso siempre va a ser en todos todos los equipos lo que no solamente se recomienda sino lo que normalmente se hace entonces ahorita voy a empujar mi teclado principal vamos a elevar esto para que ustedes tengan un poquito más de vista y realmente ya medio acomodé alcancé mi mi luz hasta acá bueno ahorita voy a abrir del empaque la la M.2 en este caso podemos ver aquí la tarjeta M.2 viene con un tornillito el cual pues voy a tener ahorita cuidado al al abrirlo ahí está porque lo voy a ocupar porque de este obviamente la máquina lo tengo arriba como podemos ver es una Kingspeed M.2 de un terabyte y bueno en este caso donde está mi desarmador lo voy a conectar sobre obviamente el conector 1 voy a ver si no necesita un elevador espero que no porque los tengo arriba como se conectaron a M.2 va a ser muy simple muy sencillo vamos a ver que una muesca o en este caso aquí vemos los conectores la muesca viene una más corta que la otra entonces realmente hay algunas que en este caso cuando son las pequeñas vienen dos vienen dos pequeñas una de la izquierda una de la derecha esas igual son compatibles con nuestra máquina simplemente es por el modelo en este caso que es una si menos me equivoco es una M perdón NVMe entonces dependerá del modelo de tu en este caso de tu M.2 ahorita ya entró perfecto y ya perdí el tornillo aquí está vamos a conectarlo de verdad es el modelo de tu M.2 pero si normalmente todos son estándar no llega a haber ningún problema entonces ahorita el cable no se no se deja ni un tornillo más bien ahí está empieza a conectar y de esta forma queda conectada nuestra M.2 en este caso de un terabyte vamos a ver que tal que tal nos va con este Core i7 caballero perfecto mando el dedo y bueno en este caso pues también voy a abrir mi memoria RAM saben que me encanta esta marca Zenfaz la estaba usando hasta en mi laptop sale muy buena y está bastante económica en Aliexpress ahorita incluso las de 32 de 3200 o 3000 MHz no me acuerdo están bastante buenas estas son de 16 GB en este caso 2666 MHz entonces en este caso lo importante nosotros aquí para lo que llamamos dual channel o que las memorias vayan a trabajar un poco con la frecuencia compartida vienen por colores ahora aquí es muy importante ahorita voy a checar porque no me acuerdo cuál es la primera y dim aquí está dim A1 y A2 entonces va a ser A1 y B1 son los de color negro entonces voy a tomar estos aquí para conectar la RAM es lo mismo aunque aparentemente se ven del mismo tamaño en realidad uno está más largo que el otro entonces realmente con esa parte del conector es que vamos a checar ahí abro los seguros bueno eso es lo único que vamos a checar van de hecho al revés exactamente vamos a checar que entren perfectamente los pines en mi caso pues voy a conectar sobre los de color negro y de esta forma ya quedó atorado se oye el click y sobre el otro de color negro igual mi amor el RAM ahí trabajando primero uno ahí está ahí está ya entonces cuando tendríamos 32 bueno obviamente podemos aportar hasta los 64 bueno en el TIGAS ahí está el de 64 que está un poquito caro sino 4 o 280 280 GB de RAM pero creo que este modelo no me acuerdo bien pero si nada más es hasta los 64 pues no, no sé la verdad en este sí no he checado porque es un modelo de gigabyte entonces la verdad pues ese sí está bastante bastante bien la memoria la motherboard perdón que por cierto ahí en uno de los videos me habían preguntado que cómo le hacían porque tenían ellos una memoria creo que de 3000 MHz 3200 no me acuerdo cuánto es la siguiente frecuencia pero bueno son los 3000 MHz y no se los estaba detectando les estaba detectando los 2666 ojo aquí depende mucho de tu motherboard que es algo que yo te decía si tu motherboard está capada y que nada más se soporta los 2600 MHz hasta ahí lo va a trabajar no le va a pasar nada a tu equipo es como por ejemplo al revés si yo compro una memoria de 3000 MHz la instalo en una motherboard de 2666 no le va a pasar nada te va a pasar lo que te está pasando a ti se va a capar se va a limitar la velocidad de la frecuencia hasta ahí sin embargo hay unos equipos que al revés vienen configurados para detectar cierta cantidad de MHz al inicio entonces si tu motherboard es de ese caso si puedes checar en tu BIOS el BIOS va a depender de cada uno de los modelos que tengas en tu perdón es que estaba leyendo un mensaje de Whatsapp por eso luego me distraigo en este caso tu BIOS tu modelo del BIOS va a determinar el menú porque yo no te puedo decir entre el menú tal 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 eso dependerá del menú que tengas en tu BIOS para que busques la memoria RAM en la memoria RAM vas a poder trabajar con las frecuencias si tu motherboard te permite que sea escalable como es el caso de la MI bueno de la de este de mi papá también mi modelo que es una ASUS también me permite esta es una Gigabyte y en el caso de mi papá es una ASUS que también te permite escalar tanto la frecuencia de tu memoria RAM como la de tu procesador entonces esa la pondrías al máximo y dependiendo no sé si a lo mejor te trabaja hasta los 3666 MHz y tu memoria es de 3000 obviamente no te va a correr si tu memoria RAM también no es escalable no te va a permitir hasta la frecuencia máxima no te preocupes si tú elevas esos valores en tu BIOS no pasa nada simplemente pues no va a correr obviamente más de lo que corre tu memoria RAM en cuestiones de pues en ese caso los MHz entonces no te preocupes en donde si te puedes preocupar es el Overclock del procesador si no estás acostumbrado a hacer el Overclock no lo hagas ten cuidado realmente no vale la pena porque pues no son muchos los fotogramas que vas a ganar haciéndole un Overclock a un procesador y si lo vas a presionar obviamente no se te va a dañar tu equipo tampoco tan drásticamente las primeras veces cuando se caliente si no te aguanta tu disipador por ejemplo este es un disipador de stock de uso rudo normalmente el de stock normal viene bien pequeñito tanto el balamina como el ventilador entonces este te da un poquito más de enfriamiento aquí porque no le quedó tenía por mi papá un disipador un grande RGB pero no entraba porque pegaba con mi primera memoria que si bien lo puedo meter en estos dos slots en el B1 y A1 perdón en el A1 B1 sería en el A2 B2 pero pues bueno en este caso mejor de si dejar este porque pues realmente la máquina no se usa para algo más allá de lo común pero bueno de esa forma pues ya te voy a dar la parte de la memoria RAM que voy a proseguir ahorita e instalar ya aquí tengo mi tarjeta gráfica por ejemplo me estaba me estaba usando este cable y ya vi por qué había dejado a partir del SATA2 ahora ya vi por qué porque este cable estaba aquí abajo desde hace rato yo lo pasé a SATA1 ya vi por qué no lo tenía SATA1 pega con la tarjeta gráfica esa es la respuesta a todas las dudas universales y bueno en este caso pues vamos a regresar desde como hicimos ahora con nuestro tornillo antes de empezar con la gestión de cables lo voy a girar para conectar también de este lado abajo ahí estamos para conectar aquí también el bueno en este caso nuestra flaca que sujeta a todas nuestras expansiones en este caso pues nada más tengo la expansión de de la tarjeta gráfica de hecho más para un tornillo porque la otra estaba utilizando aquí dos para sujetarse esta con una queda sujetado nos va a sobrar ahorita este tornillito vamos de nuevo para arriba y ahora si viene lo bonito vamos a ver de esta parte nada más me hace falta de hecho que pase el cable de corriente realmente otra gestión de cable de aquí ya no me haría falta si acaso pasar este más para atrás pero está ahí o sea de aquí ya no me hace falta más que pasar mi cable de corriente que yo ya había apartado por aquí va más o menos por aquí entonces la puedo pasar yo digo que por aquí donde está el de 24 pines o sea de aquí ya no me hace falta y ya no me hace falta pero con otro cable todo eso es importante una buena gestión de cable la cual les prometo que ahorita si la voy a hacer pero bueno y eso murió porque ya no me ha paludo desesperado también no tiene su equipo pues ahí está ya conectamos nuestra corriente lo jalamos y listo, de esta parte frontal ya quedaría, únicamente voy a adelantarme voy a adelantarme un poquito y voy a colocarles el acrílico ya, porque pues de esta parte ya no tengo porque abro y lo ya conecté mi RAM, ya conecté absolutamente todo y aquí nada más ver que no haya desconectado yo nada pero pues no creo y bueno, en este caso tengo mis cuatro tornillos, más bien dos, porque ya podría ser todo tú, tú, tú estos dos son de la parte de atrás tú, tú, tú un segundito para que tenga aquí un relajo ok, ustedes van a ver el video completo, ahorita hice una pausa pero porque se me han perdido los, bueno, han perdido realmente como tal, pero no se me había dejado encima de que tanto tengo aquí en la mesa, vean que ya está con papel bueno, vamos a conectar ahorita ya el acrílico ya de aquí ya no necesitamos hacer absolutamente nada, ya quedó conectado a la corriente del motherboard de la tarjeta gráfica este, si bien pueden decir ah, bueno, se pudo haber quedado el SSD como almacenamiento realmente no se ocupa en el caso de este equipo, de hecho por eso la la M.2 es un terabyte va a quedar como anillo al dedo tanto por la velocidad como por el espacio entonces vamos a ver mi papá está todavía acostumbrado más un poquito a grabar todavía todo el SSD y DVD y entonces se va a ir perfecto aquí arriba la metí bien en este, bueno, la metí bien en el plástico de los que te gusta todavía dejar el plástico hay que con cuidado y listo ahora, del otro lado viene lo bueno de este lado va a ser ahorita una gestión de cables porque la verdad si están medio fellitos por aquí entonces hay que ir acomodando a ver como quedan todos y cada uno estos cables voy a desarmar las arañas y ahorita les muestro como quedó bueno, realmente considero que no había muchos cables como que acomodar digo, tenemos aquí la base pero lo que me gusta es que esa tapa está gordita pero lo único que hice fue conectar dos hinchos para que los cables no anden sueltos y por ejemplo ahorita pedimos que le encuentre el orden a esa tapa ahí esto sí la voy a tener que reclinar porque como que la sentí muy blandita pero ahí ya quedó queda perfectamente bien tengo ahora sí mis dos seguros los tengo en las manos para ahorita ya colocarlos de este lado para que vean pues en este caso digo, la ventaja es esto, ¿no? recuerden no apretarlo tanto no necesito de hecho el desarmador porque pues si requieren en un momento dado abrirlo no necesariamente para mantenimiento sino por alguna otra circunstancia pues queda a la mano ahorita lo único que me queda es instalarle Windows 11 para mostrarles ya qué tal queda este equipo ok, bueno ya estoy de otro lado de mi otro así que mi otra red aquí lo tenemos al ladito aquí es donde les decía que tengo mi desastre para verlo de pues en este caso la parte del streaming pero pues que al final va a terminar siendo yo creo un podcast y platicar todos los domingos a cierta hora pues de algunos temas, ¿no? en este caso que ustedes tengan dudas o algo en los correos pues mientras me echo un juego o algo pero bueno vamos a pasar a verlo bueno, yo aquí tengo mi memoria previamente cargado tengo un video completo de la instalación de Windows 11 si bien el equipo en el que lo voy a instalar es de séptima generación no importa tanto también ahí tengo en el video cómo es que va a hacer la instalación en equipos anteriores vamos a ver que pues bueno el RGB se ve coquetón y pues bueno ahorita nomás que pase la señal a mi tarjeta de video perdón, a mi tarjeta de video al monitor para poder instalar el sistema operativo aunque ya les doy una disculpa perdón es que ahorita estaba viendo lejé una memoria RAM mal por eso se tardó un poquito en encender el equipo pero bueno ahorita ya entro en el modo de BIOS porque pues igual desconecté corriente y todo y pues bueno ya tenemos aquí ahorita la información de nuestra motherboard que este bueno este caso es una ASUS estoy en el en este caso en el BIOS la cual pues bueno se actualiza de forma automática y además lo que quiero ver bueno parece que si esta la tengo en español si está en español perfecto es una ventaja porque lo quiero ver ahorita nada más es que me detecte modo avanzado necesario arranque aquí está mi NVE y mi miniatura son las SATA que tengo el DVD pero ya tengo el NVE de este lado como mi primera opción que sería esta parte de aquí y bueno en este caso está te buscan una memoria pero bueno me dice 4000 MHz aquí están las dos memorias de 16 GB aquí está A1V1 de 16 GB a 2666 MHz tengo conectado nada más el CPU fan y bueno los otros están por medio de una controladora entonces por eso no la tenemos ahorita desde aquí desde la motherboard ahora vamos a ponerle guardar y salir lo que no me acuerdo bueno te lo ponemos que ok vamos a ver si este es con F10 no recuerdo el menú a ver si alcanzo a verlo en la pantalla F12 F12 F2 creo no es eso bueno se supone que hay que correr en automático la USB si no lo reiniciamos y no menú de arranque es F8 ok perfecto entonces aquí tenemos este menú nada más que no conecte bien vamos a ver con F8 tenemos en el caso de la ASUS no me acuerdo si dejé bien conectado el 3.0 ahorita queda abri pero pues ahorita no nos damos cuenta aquí está ahora si está no no me está detectando DDD como vamos a dar cuenta muy fácil muy sencillo no toque los puertos tampoco 2.0 por lo que si me paso el 2.0 y corre vamos a ver desde aquí nos vamos a F8 y al menos es que quede bueno digamos que conectado bueno conectado perdón que nos detecte un poco lenta la instalación con el DDD espero que me va a servir si de hecho no conecté mis puertos 3.0 ahorita los voy a abrir porque como podemos ver aquí ya me detecta mi USB entonces eso es bastante sencillo realmente hasta de este lado vamos a quitarlo y ya nada más la cierro una vez que esté el sistema operativo hasta para que no sufra de tanto calor pues lo podemos hacer ahorita nada más porque bueno en el 3.0 yo le tengo más confianza porque es más velocidad nada más por eso no voy a pensar que haya algo distinto ojo lo que sí es que hay que tenerla apagada ahorita la voy a apagar no me van a creer que le voy a meter la manolita que tiene corriente y todo y aparte aunque no lo crean andan en guarachitos andan en guarachitos sin calcetilla entonces no quiero un incidente entonces nada más vamos a apagarla y recuerden siempre desconectar el cable de corriente no se confíen y bueno en este caso el 3.0 está de este lado vamos a ir pum 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 lo vamos a sacar le damos su sopleteada aunque obviamente ya la limpiamos previamente y pum 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 no hizo click pero ya se metió todo y obviamente primero lo vamos a checar no vamos a cerrar la tapa de hecho voy a instalar el sistema operativo con todo aquí pero un poquito más hacia enfrente listo ahora si vamos a conectar nuestra corriente y vamos a darle encendido F8 tu 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 si por alguna razón extraña voy a checar ahorita a ver aquí si funciona nada más nos viene es el otro puerto el que no me lo está detectando pero está bien y aquí si me lo detectó en el otro 3.0 de checarlo también me hicieron dudar pero no no está doblado o algo pero bueno ahorita lo checo aquí si ya me hacen dudar porque creo no me equivoco creo que es en la de Kingston para instalar ahora estamos con el wifi porque creo que en uno no me lo detecta este es el que está digamos la USB que tengo particionada particionada perdón craqueada de cierta forma porque pues bueno es la forma la que nosotros a través de ok bueno perdón disculpen tuve que quitar esa parte por ahí que hay algunas cosas que YouTube no nos permite mencionar entonces tuve que borrar esa parte que mencionaba al final pero les contaba en este caso la USB pues está booteada a través de Rufus entonces de esa forma pues puedo instalar el sistema de Windows 11 aun cuando es un equipo de séptima generación pero trae dos modos entonces la verdad es lo que ahorita tengo la duda si ahorita me aparece el error les voy a enseñar pues bien entonces si debería ser mal de wifi sino el que dice Kingston entonces no tengo aquí la clave vamos a estar ahorita primero del sistema operativo y al último pues lo voy a activar obviamente si quieres ver eso suscríbete si quieres a mi canal en este caso en Telegram o mira si me dejó pasar entonces estoy bien aquí ya tenemos la NVM2 no tiene ahorita formato lo que es completamente nueva le vamos a poner un nuevo con el máximo tamaño la vamos a formatear aunque no le dé el caso y vamos a seguir con la instalación de Microsoft Windows 11 para pues dejársela a mi papá una chulada de máquina ahorita pues va a empezar el proceso como pueden ver pues bueno así de esa forma realizamos la actualización nuestro equipo quedó perfecto entonces disculpen había apagado hace un momento la luz del flash porque pues bueno andaba yo aquí pasando y la verdad pues no la necesitaba como que siento bien ahorita la voy a prender pero la verdad siento que da demasiada luz y la hago en mi casa ahorita que tengo los ojos un poco lastimados pues sí sí quedó pero bueno vean ya por lo menos con el mantenimiento el momento del día de hoy pues quedó perfecto ahorita ya no más es instalarle el Windows 11 en la M.2 de un terabyte y ha quedado perfecto cualquier duda con todo gusto abajo vas a encontrar el número de Whatsapp tardo un poquito en contestar déjame tus comentarios en este video es más rápido que conteste los comentarios por Whatsapp me tardo yo sé que a veces me mandan mensajes de que me ponen urgente pero por desgracia o me encuentro en el trabajo o me encuentro con la familia entonces pues no no tan fácil estoy en contacto no me dedico esto al 100% pero bueno como pueden ver pues les trato de enseñar poco a poco todo lo que sé espero que les haya gustado este video yo creo que realmente el mantenimiento fue una limpieza el cambio de en este caso de la gráfica enseñarles las preguntas que me han estado haciendo la semana por ejemplo la frecuencia de la memoria RAM que en este caso pues sí dependerá mucho de tu motherboard y bueno en este caso también les recuerdo que estas controladoras algunos porque esto se me estaba pasando le pueden dar si bien esta tarjeta no tiene una forma de controlar hasta donde yo recuerdo el RGB porque no trae para salidas ni de 5 ni de 12 simplemente controla hasta 3 ventiladores como pudimos ver en el BIOS pero la velocidad es lo único que vamos a poder controlar no el RGB entonces realmente por eso le instalé esta controladora y como podemos ver ahorita va a ir de rechupetes mi nombre es Andrés nos vemos en el próximo video no te lo pierdas te repito búscame en los comentarios tengo un grupo de telegram tengo un grupo de apuestas también en telegram por favor cualquier cosa déjame tus comentarios hasta la próxima chau